¿Qué puedo hacer para olvidarte? Vida mía, si tú en mi mente y en mi alma aún estás La primavera, el sol y las estrellas Todo lo bello del recuerdo divino Lo nuestro fue más blanco que la nieve El beso aquel más dulce que la miel Recuerdos de ella, recuerdos que mi vida Solo en mi mente tus recuerdos viviré Palabras tristes que mi mente vivirán A pesar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes que mi mente vivirán A pesar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes Que mi mente vivirán A pesar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes que mi mente Y hoy conmigo tú no estás ¡Gracias!